Bueno, y ahora vamos a presentarles a todos ustedes nuestro segundo tema en competencia folclórica. Título de la canción, María Leonor Lucía, autora y compositora, Magdalena Matei. El arreglo musical está a cargo de Manuel Meriño. Cantan, Magdalena y Trío. En Puerto Nació y San Antonio fue, su madre le dio tres nombres nomás, tres nombres nomás. Sanita salió y de ojos claros fue, su padre la miró lleno de emoción, lleno de emoción. Con alguienita de noche y día, de noche y día, María Leonor Lucía. Y se fue a guiar pa' la capital, y en la escuela fue la niña ejemplar, la niña ejemplar. Cantar y bailar, la cueca prendió, su alma musical la hizo profesión, la hizo profesión. Con alguienita de noche y de noche y día, de noche y día, María Leonor Lucía. Cuenta por ahí, que de niña fue buena pa' llorar y pa' coquetear, y pa' coquetear. Varios hombres pues fueron a rondar, pero se quedó con el magalán, con el magalán. Con alguienita de noche y día, de noche y día, María Leonor Lucía. Y de lo que sé, esta historia fue, con tres hijos ya se fue pa' Quilpue, se fue pa' Quilpue. María Leonor Lucía, es una estilizada cueca coja, que relata la vida de una joven y sensible mujer de la zona central, a quien su madre bautiza con tres nombres. Tanto la letra como la música pertenecen a Magdalena Matei, joven compositora, cuya trayectoria comenzó a los cuatro años al alero de Benjamín Maquena. Ha participado en el coro de la Universidad Central, y recientemente defendió un tema en el Festival del Guaso de Olmue. Esta noche cantó su canción junto al trío María Leonor Lucía.